nuevo blog más hoy nos vamos a ver el alumbrado de las luces de navidad de santander y bueno antes de irnos os enseño cómo voy vestida que voy súper cómoda y básica con los leggings de polipiel de calcedonia botitas de pelito súper viejas de primar pero que me han salido buenísimas son súper calentitas cómodas ya veis y un jerseycillo que no sé si es de extradivarios de hace dos o tres años mi abrigo de zara también viejo con capuchita vamos a bajar en moto así que abrigadillos muñete como ya es de costumbre y nada nos vamos y aprovechando que bajamos al centro de santander y habíamos oído en la radio que habían abierto una tienda del que yo ya lo conocía de madrid nos decidimos a entrar y bueno tienen todo lo que os podéis imaginar desde alimentación artículos de animales como estáis viendo hay un montón de cositas de decoración de cosas de cuidado personal beauty tenéis un montón de cosas la verdad que los precios están súper asequibles y bueno yo en la zona de decoración estuve un ratito la verdad que vi muchas cosas interesantes desde tacitas velas mirad aquí todas las tazas para la sopa que tenéis esta zona de platos me pareció muy bonita los tonos que había los verdes o turquesas y los rosas estaban muy bien y aquí una fórmula muy parecida a la que acabo de retirar yo de casa la que tengo guardada para ponerla pues cuando me canse de la que está ahora mismo estas velas tienen muy buena pinta lo que pasa que tengo muchas no cogí ninguna y tenéis una amplia zona de galletitas y cosas así de dulces mirad estas galletitas de escocesas e inglesas también tenéis una sección de películas en inglés e incluso libros para los más pequeños en inglés que me pareció que estaba súper bien no pude dejar de ver la zona de navidad mirad estos adornos de la torre y el reno o sea todas las cosas que más me gustan en el mundo unidas y bueno la verdad que yo ya no tenía que coger nada pero estaban muy bien de precio por aquí más cositas navideñas desde tazas artículos para disfrazarnos la verdad que te puedes echar un ratito en esta tienda y seguro que sales con algo ahora ya nos vamos a tomar un café un saludo en la noche un saludo en la noche When the bell on the door No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. From this Christmas on From this Christmas on It's gonna be you and me Decorating the tree From this Christmas on From this Christmas on It's gonna be you and me It's gonna be you and me